Hola, cerquitos, ¿qué tal estáis? Vamos a abrir un momento el logro ¿De dónde venimos? Vamos a vínculos Bueno, una vez que tenemos la bandolera que sale cuando hemos completado toda la historia de Mundo Viviente la actual, ¿vale? Pues ya podemos hacer este logro para ampliar las casillas de nuestro de nuestro saquito Estamos en Islas Arenosas y aquí es donde vamos a hacerlo todo Vamos a ir a este NPC primero, que es el que me conozco de sobras Hablamos con él y nos da este papelito de aquí Ahora vamos a ir a Efi Antes he ido, lo que pasa es que creo que está bugueada, entonces no sé qué hacer Yo igualmente os digo dónde está y si vosotros tenéis la suerte de que no se os buguea pues felicidades A mí se me buguea Hablamos con la char y una vez que llego aquí ¿ves? No sé qué pasa Tengo ni idea es que se buguea se queda bugueado Pero vamos a seguir Continuamos Es que no tengo ni idea de lo que le pasa está totalmente bugueada y no, no es que nosotros lo tenemos todo correcto Bueno pues ya volveremos Así que de momento nos vamos a por el siguiente Estoy buscando a ver si hay Ah, no Vale, nada Nada, nada Que pensé que tenía que hacer una cosa y no, no No necesito matar a nadie No quiero matar a nadie Solo me quiero ir para arriba Estaba buscando grupo Pero no, no, no Es de otro Es de otro logro Se me ha ido la olla Estas cosas pasan Tengo tantos logros que me habéis pedido en la cabeza que yo estaba pensando en otro y no, no, no Aquí no tengo que matar a nadie De momento A ver ¿Dónde era? Arriba eso A ver ¿No me podía subir por aquí? Uy Es que este Este mapa lo he pisado súper poquito Ay Pues no Me quedo corta Si yo subí el otro día por aquí Claro Claro De insistir a veces no Pues no No puedo No puedo Subirme Me quedo corta Yo juraría que era por aquí Claro Si tuve que hacer el logro de lona Tiene que estar Ay Ay mira Voy a seguir a ese Espérame Arriba Arriba Ah pues si que era por aquí Ya no se ni por donde voy Vale Para hablar con Ewin necesitamos hacer primero de todo el logro de historias de lona o algo así ¿Vale? Para conseguir esto Necesitamos Esto de aquí Que también he subido el vídeo O lo voy a subir Hacemos punto de ruta Y vamos Que nos vamos Aquí Bueno Está aquí dentro Así que también vamos a hablar con él O ella, no sé qué es Ella Vale, aquí lo tenemos Este Y creo que es este, ¿no? Y de aquí, de aquí, de aquí, de aquí Nos vamos Nos vamos otra vez Donde estábamos antes, que ya me podía haber hecho este antes Y luego el otro de Ewing Pero bueno, da igual, ya sabéis que yo Lo hago como puedo Ay, señor Como según me voy acordando, la verdad, ¿eh? A mí no se me pueden pedir imposibles Porque Luego pasa lo que pasa, que os llevo por todos los mapas Y os doy más vueltas Pues esta vez sí que voy a subir bien Y yo sé que he perdido porque es que me hace gracia Que no sé por dónde voy Ay, pues mira Pues no, no voy bien Porque por aquí no es Pero vamos, que me he de otros pueblos, ¿eh? Por ahí arriba Guídate por el corazón Lady Encima que me estoy resfriando Tengo la nariz entaponada Vale, por aquí sí Por aquí sí Aquí ya La tercera o cuarta vez Ya veréis como que no me pierdo, ¿eh? Bien Desde aquí vamos a coger el portal Así que cambiamos al chacal Chacal, chacal, chacal Chacal Aquí estás Pues venga Para adentro Vale, y una vez que estamos aquí Vamos a dar un poco de vuelta Voy a intentar hacerlo planeando Para ir así toda recta Y no patearme todo lo que hay allá abajo Vale, por aquí Y así no damos toda la vuelta Y ya me he tenido que coger Primero que estaba lejos, ¿eh? No No, 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 no Se siente Voy a dejarme La montura ya lista Vale, vamos a subir por aquí Aquí Este conejo tiene tendencia a resbalarse No sé Esto es que suena fatal, pero Es así, siempre me Me resbalo con él Bueno Bueno, una vez que hemos matado a los bichos Nos metemos en el portal Es que me han metido ¿Qué estoy haciendo? Ahora Adentro Y aquí tenemos La mesa Vamos a coger el que nos queda Así que nada, cerquitos Sin contar a la char Que estaba bugueada En teoría ya tendríamos todo el logro Y con esto pues nos despedimos Así que nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego